Hola, muy buenas tardes gente, estamos aquí en un nuevo video por el canal de SPT Bunny Simulator Me encanta Bunny, así que voy a jugar Bunny Simulator Ay, estos Sprintos A ver si este video tiene mucho apoyo, porque es lo que no creo, porque nunca tiene mi apoyo en mis videos Y ya que apague esos videos Así que no le denle a las 10 likes, 12, 12, 12 y no menos 12, 13 likes Porque el pregunta es si despues es que hiciste un tiempo Tiempo, oígame, tiempo Nunca lo han hecho Nunca lo he hecho porque ustedes no han hecho preguntas ta 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 pa 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 Hola guardia, te voy a matar, y te voy a cargar a los matados. Hola guardia, ¿quieres verme a mi? Pues no voy a ser tuyo, soy de José. Soy de José, soy el único de José. A ver, a ver, a ver. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! Primera partida acá y gané. ¡Vamos a celebrar! ¡Tres, dos, uno! ¡A celebrar! ¡Vamos! ¡Papapapapá! ¡Vamos a entrar en la tienda! A ver si hay algo... ¡A ver si hay algo que vengo! ¡Vengo a ver cuántos puntos tengo! ¡Mito 27! A ver, 300... ¡Ay Dios mío! A su bestia Los rubios Pregunta rubios Me gusto mucho Esa canción de tomar Tengo una partida Dos partidas hoy Y si os gusta mucho pues Voy a jugar un rato Y el bloque de sprint Y la próxima semana Bum 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 Viste De wey Vamos a morir papá 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 si te pregunta por qué no te muevas cosas que se necesita de dormir no puede moverse y no te pregunto si no la 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 pero que voy a perder 10 10 vamos a ver me gusta el rato espera ahora vamos a esperar baja la cámara maldita toma este screamer jajaja ¡Cala de pinches! Perdón por esto, pero... ¡Hala, muchos puntos! ¡Punchos! A ver si desbloqueamos el printa. A ver si desbloqueamos el printa. ¡Sí lo podemos desbloquear! ¡Lo podemos desbloquear el printa! ¡Muñecos! ¡Muñecos! ¡600, 200! ¡200, 200! ¿Qué es esto? ¡Muñecos! ¡Sprint up o los muñecos! ¡Déjenme en los comentarios que quieren que pongan! ¡O Sprint up! ¡O uno de los muñecos! ¡O en el próximo episodio de Bunny Simulator! ¡Vamos con los muñecos! ¡Con todos los muñecos! ¡Con uno y su sueño cada hace! ¡O con la Sprint! ¡Ustedes deciden! ¡Y espero que os haya gustado el video! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Gol! ¡Espero que os haya gustado! ¡Un saludo para Ariane! ¡Un saludo para Nerol! ¡Espero que os haya gustado! ¡Y estén atentos muy pronto! ¡Sorteo de moj en el canal! ¡Tatatata! ¡Tatata! ¡Chau!